El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Él les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo. Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Ser reprobado por los ancianos. Sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió. Y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Palabra del Señor. Jesús hace una encuesta. Como se hacen encuestas también hoy. ¿Quién va a ser presidente? ¿Quién tiene más votación? De esto se habla. ¿Va a ganar en Estados Unidos Trump o Harris? Y la encuesta es, ¿y qué dice la gente? Y lo que es claro, lo que se concluye de la encuesta es que la gente no tiene ni idea. ¿Y quién es la gente? Tú y yo. Estos son los que estaban con Jesús. ¿Quiénes son los que no tienen ni idea los que venimos a misa? Es bueno tener esa actitud de no creer y dar por descontado que sabemos de qué se trata esto, de ser cristianos. Y entonces luego hace la encuesta ya no hacia afuera, que dice la gente, sino hacia su staff, su equipo, diríamos hoy. Los doce, los discípulos. ¿Y ustedes qué dicen? Y aquí no lo precisa, pero la manera como Pedro espontáneamente habla, da la impresión de que los demás se quedaron callados, ¿no? Como que no saben qué decir, lo ven hacer milagros, predica, la gente lo sigue, hace cosas inesperadas, pero no está claro. Y entonces Pedro muchas veces dice cosas impresionantes, pero a la vez no sabe lo que dice. Tú eres el Mesías. En otras, en otros evangelios, Jesús le responde, en otra, ¿no? Esto, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne, sino el Espíritu. Aquí omite esa exclamación de Jesús ante la respuesta de Pedro, verdadera. Pero Pedro dice, eres el Mesías, pero Pedro no sabe en qué consiste ser el Mesías. Al punto que cuando Jesús empieza a explicar, Jesús quiere decirle, no, pero eso no. Y Jesús lo expone delante de todos y le llama Satanás. O sea, Pedro es el que la saca del estadio, eres el Mesías. Lo que nadie dijo, lo dijo él. Y a los cinco minutos, la embarra monumentalmente al punto que Jesús le llama Satanás. Yo no sé si ustedes se ven reflejados ahí, pero yo sí. Un día la hacemos muy bien y a los cinco minutos muy mal. En el fondo, Pedro no tenía ni idea de qué se trata esto. Y entonces dice, se lo explicaba con toda claridad. Aquí Jesús, Jesús muchas veces dice que hablaba en parábolas, ¿verdad? Y que la gente no la entendía. Pero aquí dice, esto no fue en parábolas. Esto fue con toda claridad. ¿Y qué fue lo que les dijo con toda claridad? El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado, ejecutado y resucitar. Eso que para Pedro era un escándalo, es justamente lo que tú y yo estamos llamados a vivir. Esa es la historia de la vida de Cristo y la tuya y la mía. Pero yo no sé si hoy día eso no lo creemos. Porque luego dice Jesús, ¿no? Ya no dice solamente el hijo del hombre. Luego dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue, que tome su cruz. Les está diciendo, lo que yo vivo, lo deben vivir ustedes. Porque a veces creo que tenemos una idea, una teología o una espiritualidad como muy protestante de la prosperidad. Ay, pero ¿por qué me enfermé si yo estoy con Dios? Ay, pero ¿por qué me quedé sin trabajo si yo estoy con Dios? Entonces pensamos que estar con Dios, venir aquí, un, dos, tres por mí, vine a misa, estoy rezando, estoy cumpliendo. Entonces el que está con Dios le va bien. En sentido humano, ¿no? Porque por supuesto que le va bien. Pero la cruz está. Pero uno a veces puede pensar como Pedro, que no se entera. No se entera. Y escandalizarse de la vida. Oye, es que ser cristiano es ir detrás de Cristo. La cruz es aquello que te destruye, que te lleva a la muerte, que tú no decides. La cruz, ¿no? Como hay gente que va a decir, no, mi cruz es mi marido. Con un victimismo bastante superficial. O mi cruz son mis hijos, que no hacen lo que yo tan buena, yo tan bueno. La cruz tampoco son tus pecados, ni los míos. La cruz es esa realidad que te lleva a la muerte. Y aquí dice algo muy importante. La cruz hay que tomarla. Hay que agarrarla. Hay que mirarla a los ojos. ¿Cómo estás viviendo hoy tu vida? ¿Qué es la cruz? Aquello que tú no decides. Yo lo digo un poco irónicamente eso de mi marido, ¿no? Porque a veces ahí es como un juicio victimista. Pero ese es ese sufrimiento que puede venir efectivamente por una persona. Que tú no decides. Y que muchas veces la cargas, muchas veces desde la infancia, ¿no? Esa experiencia de rechazo que tuviste. O de abuso. O de abandono. O de injusticia. La cruz que tiene tantas formas y que hasta hoy sientes y siento yo que nos afecta, que nos domina. ¿Sabes dónde se manifiesta mucho esto? En la manera como reaccionas. Hay cosas que no podemos dominar y somos reactivos frente a esto, ¿no? Por ejemplo, si siento que me van a rechazar inmediatamente, puede ser que tenga un mecanismo de defensa y me adelante con la ira, con el juicio o con huida. Y dígase lo mismo de cualquier otra experiencia de sufrimiento. Ante el temor al abandono, me descompongo. Pues, ¿qué dice Jesús? Que así como Él fue a la cruz, murió y resucitó. La manera como tú y yo vamos a tener una vida plena es así. Yendo a la muerte con Él y resucitando con Él. Pero puede pasar que nos pasemos la vida huyendo de la cruz o ignorando la cruz. O haciendo de cuenta que no existe. Ignorándola. Miren que la lectura de Isaías es muy importante. Es el canto del siervo de Yahvé. En el que se describe lo que luego vivió Cristo, seis siglos antes de Él haber venido. Y dice, el Señor Dios me abrió el oído. Es muy importante esto. Que Dios nos abra el oído, hoy a ti y a mí. ¿Para qué? Para poder aceptar. Lo primero que hay que hacer para tomar la cruz es aceptar. Aceptar. Esto nos cuesta mucho. Nos humilla. Nos entristece. Nos reconoce vulnerables. Entonces, me cuesta reconocer la cruz. Me cuesta aceptar cosas. Aceptar que he sido abandonado. Que me han preferido a otros en lugar de mí. Que me he sentido el tonto, la fea, la gorda. La que no vale. El que es un fracasado. Porque entrar ahí nos escandaliza. Entonces, es mejor hacer de cuenta que no. Pero aquí dice, el Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Cargar la cruz es aceptar lo que soy. Mi historia. Mi verdad. Y partir desde allí. No una especie de esto no hablo, esto lo enterré en el pasado. Esto es una mentira. Todo lo que has vivido no lo puedes enterrar. Porque con las heridas que vas, que tienes en la vida, vives y las reflejas. Y aunque uno quiera decir, aquí no pasó nada. Siempre reaccionaremos conforme a eso que tenemos en el corazón. Y por eso, la manera de sanar la historia es morir con Cristo y resucitar con Cristo. Y entonces dice, el Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal. O sea, Cristo está diciendo aquí que encuentra la fuerza para afrontar su vida en Dios. Porque Él no puede. Porque tú y yo no podemos. Porque la historia y el dolor nos dominan y nos superan. Y entonces dice Jesús, el que quiera venir detrás de mí, tome su cruz y me siga. Me siga. ¿A dónde? A la muerte. A la muerte. ¿Cómo pudiera uno expresar qué significa morir con Cristo? ¿Qué es morir con Cristo? Es morir a tus expectativas. ¿Sabes? Las expectativas que quizás tienes sobre tu vida. Mi matrimonio tiene que ser esto. Mi trabajo y mi emprendimiento tiene que ser esto. Mi familia y mis hijos tienen que ser esto. Muere a eso. Es entrar en la voluntad de Dios. No en la mía. Lo dice el Señor. El que quiera salvar su vida. O sea, cuando yo me quiero defender. Cuando yo quiero no morir. Cuando yo quiero no sufrir. Cuando yo quiero ignorar la verdad. Dice aquí, el que la quiera salvar la perderá. Es una paradoja. Pero el que la pierda por mí, la salvará. Esto por eso digo que es un misterio impresionante. Pero es muy potente. Porque entonces, ¿en qué consiste la vida? No en construir. Porque es lo que te dice el mundo. Haz lo que tú quieras. Sé un emprendedor y consigue tu plata. Sueña viajar y recorre el mundo. Haz mucho ejercicio y consigue la figura que deseas. Y construyete a ti mismo. Y Cristo no te dice eso. Cristo te dice, ven detrás de mí. Y yo te llevo. Y ahí encontrarás la paz. Es entrar en Él. Bien. Pues yo me quedaría ahí. Y les invitaría a que hoy le pidamos al Señor. Señor, ayúdame a aceptar quien soy. Ayúdame a entrar en relación contigo. Miren, el cristianismo no es un ritual. A mí me impresiona, en los últimos domingos lo hemos venido oyendo. Jesús, Jesús que no se lava las manos. Jesús que el sábado coge las espigas. Jesús no es uno que anda cumpliéndole a todo el mundo. Jesús es uno que ama. Que ama. El cristianismo no es un ritual. Es amar. Amar al otro. Amar al enemigo. Y solo podremos amar cuando aceptamos nuestra pobreza. Y cuando dejamos que Él viva en nosotros. Vamos a continuar. Y a unirnos a Él. En la comunión. Y digámosle, Señor, dame la vida porque yo no la tengo. Así sea. Gracias por haber visto todo nuestro contenido. Ahora te invito a que veas este video o te suscribas a nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.